Ya tarde, viene a la memoria tu recuerdo Ya tarde, me llegan los sueños de otros días Ya tarde, muy lejos quedó la primavera Ya tarde, ya tarde, ya tarde Larga será mi agonía Larga amor y larga pena Por ti me espera, por ti me espera Larga nieve y fuego largo Pero era mi pena Pero era mi pena Larga nieve y fuego largo Pero era mi pena Pero era mi pena Y en cuatro pedazos Desciende mis labios Que ya no quiero tomarte en mi brazo Sintiendo un fracaso Y el tiempo Hasta el recuerdo Lo arruga Y el tiempo El destino decide la siembra Y el tiempo Para que nuevos varazos vengan Y el tiempo 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 Larga será mi agonía Largo amor y larga pena Por ti me espera Por ti me espera Por ti me espera Larga nieve y fuego largo Pero era mi pena Pero era mi pena Larga nieve y fuego largo Pero era mi pena Y en cuatro pedazos Y en cuatro pedazos Desciende mis labios Que ya no quiero tomarte en mi brazo Sintiendo el fracaso Y en cuatro pedazos Desciende mis labios Y en cuatro pedazos Desciende mis labios Desciende mis labios Que ya no quiero tenerte en mi brazo Sintiendo el fracaso Sintiendo el fracaso Desciende mis labios Desciende mis labios Desciende mis labios